Que Puigdemont va a aparecer para intentar fastidiarle la investidura a Illa, eso lo tenemos claro, nicotiza, ¿no? Pero el cómo va a aparecer, qué va a intentar y qué truco se va a sacar de la chistera es divertidísimo, te lo puedo asegurar. Así que quédate hasta el final porque vamos a explicar cómo puede aparecer por España, si es que no está ya, qué es lo que va a hacer para intentar que Illa no sea investido president y cómo va a intentar librarse de la casilla de la cárcel, como en el Monopoly, con la inestimable colaboración, por supuesto, de Pedro Sánchez. Así que ahora mismo te lo explico, pero antes, ya sabes. Pero recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómpelo. El propio Carles Puigdemont lo explicaba así hace unos minutos en un vídeo. Carles Puigdemont vive en una constante montaña rusa. Ha pasado de ser el presidente de la Generalitat a de repente ser un personaje, casi un meme, cómico, encerrado en Waterloo al que nadie quería ver, cuando de repente, por los siete votos que necesita Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, vuelve a estar en su prime, vuelve a ser alguien codiciado, alguien con el que la gente se quiere reunir. Bueno, pues ahora parece que de cara a la Generalitat tiene un problema y es que las cuentas le dan a Illa con ERC y con los comunes para ser presidente. Y él quiere evitarlo a toda costa. ¿Cómo? Bueno, primero amenazando a Pedro Sánchez, con que se le acaba la legislatura, con que viene a medio decir que podría apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque no me lo creo mucho. Y por otro lado, bueno, pues amenaza con que va a aparecer en la sesión de votación de Salvador Illa para presidente de la Generalitat. Para eso tiene que venir a España y para eso tiene que ir al Parlamento. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, siete minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay voces que dicen que ya estaría en España, que estaría en algún piso, que ha entrado por la carretera, etcétera, etcétera, y que va a aparecer en el Parlamento. Esto sería más o menos lógico si lo que quiere es dejar en ridículo a las fuerzas de seguridad del Estado. Vale, pues os la he colado, ya estoy en España, no sé qué. Puede intentar hacer eso y aparecer en el Parlamento. El Parlamento está custodiado por los Mossos de Escuadra y, bueno, pues le dejarían hacer todo el show, toda la historia y cuando termine, pues los propios Mossos lo pondrían a disposición judicial, a disposición del juez Llarena. Esa es una de las opciones que tiene Carles Puigdemont. Pero otra puede ser que quiera que se dé esa foto internacional de él llegando, de la policía deteniéndole y tal. Ahí solo tiene una opción más o menos viable de que se haga así. Porque si viniera en avión, pues se le detendría en la zona de control de pasaportes y ahí no hay más cámaras que las de seguridad del aeropuerto. No creo que tuviera mucha repercusión porque además las cámaras de seguridad del aeropuerto las controla quien las controla. El amigo Marlaska lo detendría. La Policía Nacional y tira para adentro. Si viene en tren, pues más o menos lo mismo. Y si viene en coche o andando por la frontera, pues sí se puede dar el que vengan los de la ANC, los de los CR, los de Omnium Cultural y que monten una performance. Que lo rodeen, que intenten evitar que la policía lo detenga, etc. Eso ya lo hicieron los haberchalaos, los de los... Cuando venía algún etarra que venía, cruzaba la frontera andando y bueno, pues los de las gestoras pro amnistía y toda esta gente los rodeaban intentando impedir que la policía los detuviera. A partir de ahí, pues se montaba un control, ibas apartando uno a uno y al final te lo acababas llevando. Pero bueno, esa foto la podría querer Carles Puigdemont en plan tarradellas, ya soca aquí y montarle este pollo a Pedro Sánchez e internacionalizar el conflicto como él dice. Pero una vez que esté en España, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar evidentemente es que será detenido y el juez Llarena probablemente lo envíe a prisión provisional. ¿Vale? Por el evidente riesgo de fuga. No es que haya riesgo de fuga, es que ya se fugó. Entonces, solo el riesgo de fuga ya justificaría esa medida de privación de libertad como es la prisión provisional. ¿Puede evitarlo Carles Puigdemont? Bueno, evidentemente, él va a aducir que los hechos por los que se le juzga están amnistiados por la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Entonces habría que recurrir el auto de ingreso en prisión que haga el juez Llarena. Ese auto se podría recurrir en apelación, pero eso lleva una temporada. Lleva tiempo el resolver un recurso de apelación y todo esto. Por lo que, bueno, pues esto llevaría a que a lo mejor el hombre se pasara un añito entre rejas. Y por lo que sea, por lo que sea, se ve que no le apetece a este señor pasar un añito entre rejas. Entonces, ¿qué puede hacer? Ahora te lo cuento, pero antes, una cosita. Si te gusta este vídeo y te gustan los vídeos que hago, suscríbete al canal y así no te perderás ninguno de los que vayamos sacando. Es muy fácil, no cuesta dinero, simplemente le das al botón de suscribirse y le das a la campanita para activar las notificaciones. Así te aseguras de que no te pierdas ninguno de los vídeos que vaya sacando. Y dicho esto, ¿qué puede hacer Carles Puigdemont para intentar salir de la cárcel antes de que pase, pues es un año, y que el recurso de apelación salga adelante o no salga adelante, que se llegue al Supremo y tal? Bueno, pues lo que puede hacer es solicitar el habeas corpus. El habeas corpus es una figura en la que quien crea que está injustamente o ilegalmente detenido puede solicitar el pasar inmediatamente a disposición judicial y que un juez resuelva sobre si esa detención o esa prisión es legal o ilegal. En este caso, primero lo tendría que resolver el propio juez Llarena, este habeas corpus. Y lo tendría que resolver en 24 horas. En 24 horas, evidentemente, el juez Llarena dirá que no hay una detención ilegal, que está bien detenido y que está bien encarcelado. Ahí no habría nada. Y el siguiente paso que puede dar es hacer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Cuando alguien cree que está detenido injustamente y el juez no se baja del burro, por decirlo así, puede recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa con los recursos de amparo ante el Constitucional? Pues que vienen tardando una media de un año. Entre 12 y 14 meses. Eso es lo que vienen tardando. Y también te digo que no creo yo que Carles Puigdemont tenga ganas de estar esperando un año a que el Constitucional resuelva su recurso de amparo. Pero aquí, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que el Tribunal Constitucional se dé una prisa inusitada. No sería raro, por ejemplo, que Pedro Sánchez le pidiera a su amigo Conde Pumpido oye, resuélveme esto en dos días que hay que sacar a Carles Puigdemont a la calle. Y que se diera una votación en el Tribunal Constitucional por 7 a 4, ¿vale? Adivinad por qué. Que se diera una votación por 7 a 4 en la que sí se declarará que se vulneran los derechos fundamentales de Carles Puigdemont al meterlo en prisión porque los hechos por los que está siendo juzgado sean amnistiables y la ley de amnistía haga esto. Como no hay nada por encima del Tribunal Constitucional, entonces Carles Puigdemont sería puesto en libertad a la espera de juicio. Después de eso, bueno, pues puede hacer mil cosas, Carles Puigdemont volver a fugarse, jugar al gato y al ratón con el juez de arena, no acudir a las citaciones cuando se le llame, todas estas cosas las puede hacer y hará evidentemente todo lo que pueda dañar más al Estado español. Esto es así, es su voluntad y es su historia. Y cuando decía que quiere impedir la investidura de Illa, ¿a qué me refiero? Muy fácil. Creo que es el 26 de agosto. Si no se llega a investir a un presidente, habría que automáticamente repetir las elecciones en Cataluña. Entonces el objetivo de Carles Puigdemont es que no se pueda celebrar esa votación de investidura hasta después de esa fecha y por tanto que haya que repetir las elecciones. ¿Y para eso qué va a hacer? Bueno, va a ir al primer día de debates, de programación de candidatos y estas cosas para forzar su detención. Y una vez que le detengan, va a intentar que no se pueda hacer esa votación mientras él no se ha puesto en libertad. Entonces, lo que va a forzar el reglamento de la Cámara para que vengan a decir que no se puede celebrar la votación porque no están todos los diputados y porque uno de ellos está encarcelado y que por tanto no puede votar contra su voluntad de votar y que va a intentar que se retrase y que no se pueda hacer. El presidente del Parlamento, bueno, es un nacionalista. Veremos a ver qué es lo que dice y luego puede haber todo tipo de recursos que interpondrán los partidos políticos. Pero desde luego, esta es su intención. El que Illa no sea presidente porque no se pueda celebrar el pleno de investidura a tiempo antes de que la ley, en fin, obligue a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. En definitiva, lo único que se puede esperar de un payaso son payasadas y parece que esta es la próxima payasada que nos va a regalar Carles Puigdemont. Daros las gracias a todos los que me apoyáis, a los que dais like, a los vídeos, a los que los compartís en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a los que me apoyáis a través de Bizum. Muchas gracias a los que me apoyáis en Kik y a los que me apoyáis en Twitch, a los que regaláis suscripciones, a los que donáis beats. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a todos los miembros del canal. Un saludo y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!